Mañana el color Estaríamos en el sofá viendo una peli Con unas palomitas de colores Porque juntos lo pasamos bien también Me parece que el fin de semana se pasa volando Y en el cole me lo paso bien también Pero cuando llega el domingo por la tarde me entero Que quiero estar aquí, aquí Con mi gente preferida Quiero estar aquí, aquí Con mi gente preferida Vamos de viaje Hacemos magia Comemos macarrones Sí, sí, sí Y bailamos como si no hay mañana Porque juntos lo pasamos bien también Y me parece que el fin de semana se pasa volando Y en el cole me lo paso bien también Pero cuando llega el domingo por la tarde me entero Que quiero estar aquí, aquí Con mi gente preferida Quiero estar aquí, aquí Con mi gente preferida Mañana al cole Mañana al cole Yeah Irá temprano Yeah Yeah Bay un poco Bay un poco Y le voy a empezar Pues ahí Dij Vikt Y le voy a empezar Ay, la verdad Uhhh 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 Gracias por ver el video